Soy Montero Medina, canto el monstruo, voy a hacer las versiones del monstruo, pero recién estaba acá escuchando la música, así que voy a hacer un reguesino. ¡Suscríbete al canal! 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 Pasa lo mejor No, no, no Va a ser como vos Y cuando te vas Vas a enamorar Y te vas al calor Va a reflexionar Va a pensar en vos Y no nos dejamos Y no nos dejamos Gracias Muchas gracias El sábado pasado El sábado pasado presentamos el libro Es una fiesta poliña Y bueno, voy a cantar una canción De mi color No, voy a cantar una canción 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 Así que, vamos a la canción, una canción de desamor. La 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 patria, el coste amor que no nos pueda dar, ya me perdí, no exiso más, ya vincé, la disculpa más, ya conoceré la realidad, yo conseguí mi paz, ya encontré una misión, una excusa formada para la ciudad, todas las máquinas vienen para atrás, todos los males vienen para atrás, siempre me acompaña, con solo tiempo, en la oscuridad, en la oscuridad, en la oscuridad, siempre me acompaña, con solo tiempo, en la oscuridad, 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 siempre me acompaña, con solo tiempo, en la oscuridad, 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 y en la oscuridad, 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 Gracias por ver el video.